Un aspecto económico dentro de la reforma tributaria de Daniel Novoa que tiene su arista social. Se trata de un incentivo para que las empresas contraten a ciudadanos que hayan salido de la cárcel. Como lo oye, el planteamiento es modificar el artículo 10 de la ley de régimen tributario que establece Deducción adicional del 50% de las remuneraciones y demás beneficios sociales que generen por la contratación bajo relación de dependencia de personas que hayan sido sancionadas con pena privativa de libertad, cuya duración hubiera sido superior a un año. Esto aplicará también por contratar a las convivientes de los ex PPL, un beneficio tributario para empleadores que en un periodo de un año fiscal mantuvieran en su nómina a los mencionados ciudadanos. Claro que hay una salvedad. Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del empleador, accionistas o representantes legales. Para la abogada Marcela Dunn, esta iniciativa es parte de la finalidad de reincorporar y reinsertar a los privados de la libertad a la sociedad. Fomenta la no discriminación y fomenta que esas personas no vuelvan a delinquir por falta de recursos. Recordemos que en el Ecuador hay aproximadamente 31 mil PPL en las 36 cárceles. Los enfrentamientos entre bandas han hecho que al menos 400 fueran asesinados en violentos motines durante los últimos dos años. Por eso las dudas de que el sistema de rehabilitación sea efectivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.